Buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal para Profesionales, que comprende Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2. Hoy vamos a hablar del ámbito espacial de la ley penal. En este caso, bueno, la eficacia imperativa como tal de las leyes penales y el ejercicio de la jurisdicción penal es una manifestación de la soberanía del Estado. Ante la comisión de un ilícito, es preciso determinar cuál es la ley aplicable, teniendo en cuenta el sitio de realización material de los actos o los efectos de los hechos que se califican, en todo caso, delictuosos, la nacional del autor o de la víctima del suceso o bien principios de justicia, inclusive universal, según sean los supuestos de que se trate. El alcance especial de la ley penal de cada Estado trata de delimitar el ámbito dentro del cual es posible el ejercicio de esa voluntad soberana del Estado, que quedará, en todo caso, pues condicionada por el espacio reconocido como suyo por la propia comunidad internacional. Existen, pues, cuatro principios que regulan la ley que corresponde aplicar, estos están el principio territorial, el principio real de personalidad y el principio de justicia mundial. El principio territorial. La ley penal, pues, tiene eficacia en el territorio del Estado y rige sobre todos los que en él se encuentran. Este principio determina que la ley del Estado se aplicará exclusivamente a los delitos cometidos en su territorio sin atender a la nacionalidad del autor ni a la titular del bien jurídico. Como dije, son principios generales. Lo fundamental para este principio es el lugar de la comisión del ilícito. Los delitos perpetrados fuera del territorio no son punibles por la ley del país. Territorio. El territorio en sentido jurídico se extiende a los lugares donde se ejerce la soberanía del Estado e incluye el terreno geográfico, el mar territorial, el subsuelo marino, el espacio aéreo sobre ese suelo y mar, las naves y aeronaves que enarbolan el pabellón nacional. Por ello, no solo es un concepto geográfico, sino político normativo. Eso lo dicen, pues, diferentes autores. Es que, pues, han estudiado todos estos principios de manera encuadrable en el ámbito de validez, tanto espacial como, bueno, en el ámbito territorial, en el ámbito como tal de tiempo, porque también está temporal. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, bueno, próximamente, pues, también daremos un repaso de esto. En cuanto al lugar de comisión del delito, pues, bueno, integrado por tres elementos, la manifestación de voluntad, el resultado y la relación causal que los une. El principio real de protección o de defensa, este sistema, pues, reclama la aplicación de la ley penal del Estado para todos aquellos delitos que se hayan cometido en cualquier lugar y por cualquier persona, en tanto ataque en bienes o intereses jurídicos del Estado, de sus ciudadanos. El criterio para determinar la aplicación de las leyes penales, pues, es la nacionalidad del bien jurídico lesionado por el delito. El ejemplo más claro de este principio, pues, es la falsificación de monía. Y está el principio de personalidad o de nacionalidad, que el criterio dominante de este principio es la nacionalidad, pues, del infractor, del que delinque, del delincuente, del sujeto pasivo, del victimario. Dentro de estos sistemas, pues, se ha distinguido el principio de personalidad activa, consiste en que la ley penal de un Estado se aplique al ciudadano que delinque en el extranjero, sea quien fuere la persona a quien pertenezca al bien jurídico violado, y el de la personalidad pasiva, que la ley del Estado solo se aplica al del que delinque en el extranjero cuando el objeto jurídico del delito sea un bien propio del Estado o de sus ciudadanos. También nos encontramos con el principio universal de justicia mundial, o como Polita, que dice que el sistema de represión universal o de universalidad del derecho penal consiste en atribuir vocación a los tribunales represivos de todos los Estados. El principio, pues, tiene un carácter complementario y subsidiario y su invocación se reduce para el castigo de pocos delitos que atentan contra bienes de la comunidad internacional. El interés del Estado en su represión se basa en la calidad del miembro de la comunidad internacional. Sobre estos principios, bueno, principalmente en Venezuela nos encontramos que forma parte de ese ámbito espacial de la ley penal, en todo caso del procedimiento de extradición, ¿no? El proceso de extradición está contemplado en nuestro Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 382 y dice que la extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, los convenios y acuerdos internacionales y suscritos y ratificados por la República y las normas de ese tipo. ¿Por qué hablamos del procedimiento de extradición? Bueno, como ya indiqué, pues forma parte del ámbito espacial de validez de la ley penal. Y como tal, pues es necesario que ustedes verifiquen todas estas instituciones contenidas en la norma adjetiva penal, que a su vez nos llevan a la Constitución y a los tratados y convenios suscritos por Venezuela en relación a la extradición propiamente. La extradición activa se encuentra contenida en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal y me indica que cuando el Ministerio Público tuviera noticias de que un imputado o imputada, al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se haya en países extranjeros, solicitará al juez o jueza del control, inicia el procedimiento de extradición activa. A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual dentro del lapso de 30 días contados a partir del residuo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público declarará si es procedente en todo caso y si no, pues bueno, solicitará la extradición y en caso afirmativo pues remitirá copia a la actual Ejecutivo Nacional. O sea, para que efectivamente pues hay que verificar ciertas condiciones o requisitos ya previamente establecidos para determinar si pudiera darse la extradición o no se pudiera dar la extradición. Igualmente el artículo 384 como parte de ese proceso de extradición y me indica que el Ministerio del Poder Popular con competencia en materiales de relaciones exteriores certificará y hará las traducciones cuando corresponda y presentará la solicitud ante el gobierno extranjero en el máximo máximo de 60 días. Por otra parte, también existen medidas precautelativas en el extranjero con el objeto pues también como de asegurarnos y esto está contenido en el artículo 385 del Código Orgánico Procesal Penal y me indica que el Ejecutivo Nacional podrá requerir al país donde se encuentra la persona solicitada su detención preventiva y la retención de los objetos correspondientes al delito con fundamento en la solicitud hecha ante el Tribunal Supremo de Justicia por los juez o jueza competencia según lo establecido en cual artículo en el 383 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando se efectúen dichas diligencias, el órgano al que corresponda deberá formalizar la petición de extradición dentro del lapso previsto en la Convención, Tratado o Normas de Derecho Internacional Aplicable. Y la extradición pasiva dispuesta o establecida en el 386 señala que si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República de Venezuela al Poder Ejecutivo remitir a la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. También está la medida cautelar establecida en el 387 y el procedimiento como tal, bueno, cummina casi en el artículo 390. Entonces es muy importante pues que ustedes revisen todos estos puntos en cuanto a la extradición y que forma parte del ámbito espacial de validez de la ley penal. Ahora es muy importante resaltar lo que es la introducción a la teoría del delito, la noción del delito y sus elementos. Por teoría del delito es el conjunto de principios y conceptos jurídicos que se utilizan para determinar si una persona ha cometido un delito y en caso afirmativo cómo debe ser castigada. La teoría del delito se basa en la idea de que cualquier acto ilegal debe ser castigado de acuerdo a la gravedad del delito cometido. Los elementos de la teoría del delito. El delito se compone pues de paridad de elementos, sin embargo, pues hay tres elementos principales, la conducta, la tipicidad y la culpabilidad. Sin embargo, de la definición del delito en sentido jurídico podemos extraer los restantes elementos. ¿Cuáles son? La acción, la tipicidad, la antijudicidad, la culpabilidad, la imputabilidad y la punibilidad para llegar a la penalidad. Ahora bien, la conducta se refiere a cualquier acción o inacción que infringe la ley. La tipicidad se refiere a la relación entre la conducta y la ley, es decir, si la conducta es considerada delito según las leyes existentes. La culpabilidad se refiere a esa capacidad mental de la persona para comprender que su conducta es ilegal y su voluntad de llevar a cabo pues dicha acción. Principalmente, bueno, esos son los elementos, los principales, la conducta, la tipicidad y la culpabilidad, pero es necesario que estén contenidos los restantes elementos para efectivamente que se configure el delito. Como ya dije, pues la acción, tipicidad, antijudicidad, culpabilidad, imputabilidad, punibilidad para llegar a la penalidad. La importancia del delito en el sistema legal, bueno, es sumamente importante porque proporciona pues una base para determinar si una persona ha cometido un delito y en casos formativos como debe ser castigado. La teoría del delito pues también ayuda a garantizar que el castigo sea proporcional al delito cometido, lo que contribuye a la justicia y equidad en el sistema legal. Recuerden que la justicia y la equidad es un matrimonio indisoluble, tiene que ir siempre de la mano. En mi caso particular y como apreciación propia, pues yo lo considero así, justicia y equidad. Y dije, como igual, como muchos autores deben ir siempre de la mano. Para que exista justicia, pues tiene que ir en consonancia con la equidad, atendiendo esos principios generales del derecho, atendiendo de la conceptualización básica de lo que es justicia y lo que Ulpeano decía, que la justicia es dar a cada quien lo suyo. Y es concerniente o en relación con la equidad, la equidad es darle a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las condiciones propias del ser, a esas características individuales que nos distingue de las demás personas. En conclusión, pues la teoría del delito es un concepto esencial para entender ese sistema legal y cómo se determina si una persona o no ha cometido delito. En cuanto a la evolución histórica del delito, durante la Edad Media, pues los delitos se clasificaron en delitos civiles, en delitos religiosos. Los delitos religiosos como la herejía o la blasfemia se castigaban con la muerte en la hoguera. Los juicios eran a menudo injustos y se basaban en la confesión, incluso se sostenía bajo tortura. En la ilustración y la modernidad, pues el delito se consideró como un problema social y se centró en la rehabilitación en lugar de la venganza. En la modernidad se desarrollaron sistemas legales más sofisticados, basados en la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Se hicieron esfuerzos para reformar el sistema penitenciario y reducir así la frecuencia de la pena capital en este caso. El delito en la actualidad sigue siendo un problema social y se han introducido nuevas formas de delito como ciberacoso, ciberlito, delincuencia organizada. A medida que la sociedad avanza, pues avanza también la forma de criminalidad. La tecnología también ha permitido una mayor capacidad para la prevención y el enjuiciamiento del delito, como el uso de las cámaras de vigilancia, análisis de datos y demás. En conclusión, la evolución histórica del delito ha sido un proceso en constante cambio y ha sido pues inclusive influenciada por la cultura y la sociedad en todo el mundo. En cuanto a la acción del delito, como forma parte de los elementos, un elemento fundamental del delito se refiere a esa conducta que se considera delito en virtud de la ley, o sea, toda acción que es materializada, o sea, que es exteriorizada en este mundo real, en el contexto para efectivamente constituirla como opción y que forme parte del elemento del delito. La acción dentro del delito se determina en función de si la conducta realizada por una persona es contra la ley, para determinar si una conducta es ilegal, se analizan pues todos los factores en el contexto en el que se llevó a cabo esa conducta, las circunstancias en las que se cometió el delito y el impacto que tuvo en todo caso en las personas afectadas. Existen tipos de acciones dentro del delito, acción dolosa que se refiere a la conducta intencionalmente ilegal, en la acción culposa que se refiere a la conducta que se realizó por negligencia o descuido. La importancia de la acción dentro del delito pues también es fundamental a los fines de verificar si esa persona es responsable o no de la comisión de ese hecho delictivo. En cuanto a la tipicidad, se refiere pues a esa correspondencia entre la conducta de una persona y la descripción del delito que establece la ley. En otras palabras, la tipicidad se refiere a la pregunta en todo caso si esa conducta se ajusta o no a la definición legal de un delito. Es encuadrar un hecho en un tipo penal. La descripción, los requisitos, la forma como se realizó ese hecho suponible debe estar encuadrada en un tipo penal. Entonces por eso es típico, porque ese hecho encuadra en un tipo. La ley igual es sumamente importante pues para determinar grados de responsabilidad. Existen diferentes tipos de, dos principalmente, de tipicidad, la tipicidad objetiva que se refiere a si la conducta de una persona se ajusta a la descripción legal del delito y la tipicidad subjetiva que se refiere a la intención criminal de una persona de cometer ese delito. En cuanto a la antijuricidad, que es otro concepto fundamental en la teoría del delito, se refiere a la ilegalidad de una conducta. En otras palabras, una conducta es antijurídica porque va en contra de la ley o establecido por la ley, o sea, porque es antagónica, porque es contraria a derecho. Por eso es antijurídica. Se determina analizando si esa conducta es específicamente contraria a la ley y si no existe una justificación. Justificación legal para dicha conducta. Por ejemplo, si una persona roba un objeto, esa conducta es antijurídica porque va en contra de la ley que prohíbe el robo y no es ninguna justificación legal para eso. Hay casos excepcionales por del no robo como un tofamélico, pero se destendría, como ya se dijo anteriormente, revisar y analizar el contexto en sí para determinar grados de responsabilidad y si existe o no la culpabilidad y si existe o no la comisión de un hecho delictivo. Por eso es muy importante analizar cada caso en particular. Igualmente, pues las excepciones a la antijuridicidad también sería, pues la legítima defensa o el estado de necesidad, que también serían formas de no responsabilidad a una persona por un hecho delictivo, sino porque efectivamente lo cometió en legítima defensa o en estado de necesidad, pero pues también hay que analizar. Todo depende del análisis de cada hecho en particular. La culpabilidad, otro elemento del delito, se refiere a la capacidad de la persona para ser responsable de sus acciones y ser castigadas por ellas en caso de que se haya cometido un delito. La culpabilidad implica que una persona sabía lo que estaba haciendo y que actuó intencionalmente. Los elementos de la culpabilidad, bueno, conocimiento, voluntad e imputabilidad que deben ir de la mano. El conocimiento, pues se refiere a la comprensión de una persona sobre lo que está haciendo. Una persona debe ser consciente de las consecuencias de sus acciones para ser considerada culpable de un delito. La voluntad, que se refiere a la intención de una persona al cometer una acción. Una persona debe tener la intención de realizar una acción para ser culpable de un delito. Si una persona comete una acción por accidente o su intención, no se considera culpable. Bueno, también depende de la forma de la acción del hecho delictivo, porque efectivamente hay delitos de carácter culpable, como el homicidio culposo, las lesiones culposas. O sea, es muy importante que cuando se analizan estos elementos se verifiquen que se puede dar la culpabilidad de otros tipos de hechos o de formas y se pueden adecuar efectivamente a un tipo penal como homicidio culposo, lesiones culposas. La imputabilidad se refiere a la capacidad de una persona para ser responsable de sus acciones. En otras palabras, una persona debe ser capaz de comprender la naturaleza de sus acciones y ser capaz de controlarlas para ser considerada culpable de un delito. La imputabilidad, pues, de manera básica se puede establecer por razones de edad. Recuerden que en jurisdicción ordinaria desde los 18 años pueden ser declarados penalmente responsables de sus actos en jurisdicción especializada desde los 14 y menos de 18. En Venezuela, menos de 14 años es inimputable porque no tiene una maduración psicológica suficiente para ser considerado responsable de sus actos y por eso el legislador consideró que existía inimputabilidad. ¿Qué pasa si un adolescente teniendo 13 años comete un hecho delictivo? Bueno, se le aplican medidas de protección por el Consejo de Protección, pero es inimputable. No va a ser privado de la libertad, no puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, pero sí se le aplicarían medidas de protección por el Consejo de Protección. Y si es, pues, de 14 y menos de 18 es totalmente imputable y puede ser declarado responsablemente de sus actos y se verifica efectivamente que cometió, pues, ese hecho punible. Es un elemento, pues, la culpabilidad para determinar igualmente el grado de responsabilidad. En cuanto a, ahora bien, recuerden que esta materia es híbrida, o sea, forma parte del derecho penal 1 y derecho penal 2 y tengo que ir hablando prácticamente de los dos. En el código penal también recuerden que existen tres libros. El libro primero es las generalidades, inclusive de lo que es el delito. Están las causas de justificación, los excedentes de responsabilidad penal, cómo se prescribe una acción, principios generales del derecho y demás del ámbito penal. Causas, como ya dije, inclusive de justificación, cuando no son punibles determinados actos, cuando se considera que puede existir, inclusive, factores que afectan la imputabilidad. El libro segundo son las diversas especies del delito donde están esos hechos encuadrados en tipos penales, en puntos específicos que encuadran una conducta antijurídica que constituye delito en un tipo penal, que de eso lo hablamos la clase pasada, y que en derechos penales especiales, que forma parte también de esta materia, se tienen que analizar desde cuatro puntos de vista. El sujeto activo es el sujeto pasivo del verbo rector y del bien jurídico protegido. El sujeto activo es el victimario, el agresor, el que comete la acción negativa. El sujeto pasivo es el que recibe esa agresión, esa negatividad por parte del agresor. El verbo rector puede ser la internacionalidad, el apoderamiento, prudencia, dependiendo del tipo penal. Y el bien jurídico protegido también va a depender si son bienes jurídicos de carácter patrimonial o es el bien jurídico la vida, dependiendo del caso particular. Y el libro tercero pues lo tiene la FAT. Igualmente pues en la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres libres de violencia existen tipos penales descritos por ser una ley. Pues penales, es orgánica pero es especial porque también tipifica y establece tipos penales, establece conductas o hechos que pueden encuadrar en tipos penales y efectivamente pues lo abarca esta ley orgánica sobre el derecho a las mujeres libres de violencia, como violencia psicológica, violencia psíquica, física, violencia obstétrica, femicidio, bueno, todo este tipo de delitos que se pueden dar. Y en la ley orgánica para la protección de los niños y niñas adolescentes abarca dos sistemas, el sistema de protección integral de los niños y niñas adolescentes o el sistema rector nacional de protección integral de los niños y niñas adolescentes, cuyo fundamento es la doctrina de protección integral del niño y niña adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que también tiene fundamento la doctrina de protección integral de los niños y niñas adolescentes, pero el ámbito de competencia es netamente penal. Dos sistemas dentro de una misma ley, la ley orgánica para la protección de los niños y niñas adolescentes y dentro de la ley también pues existen tipos penales que perfectamente puede cometer una persona y que encuadra ese hecho en esas figuras delictivas que están establecidas en la ley especial, precisamente en la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, una ley orgánica con tipos penales descritos. Ahora bien, en cuanto a los delitos de carácter patrimonial, están los delitos de hurto y robo, el hurto simple del 451 en adelante, 452-53, que son formas de traslado de propiedad de objeto mueble sin agresión, pero sin el consentimiento de la víctima, o sea, quiere decir que efectivamente hay una sustracción sin el consentimiento de ese bien de la víctima y hay un traslado de propiedad del sujeto mueble. El sujeto mueble porque se puede trasladar y son los llamados delitos de hurto, hurto simple, hurto calificado, hurto agravado. Igualmente están los delitos de robo, que ya ahí sí genera una violencia por parte del sujeto activo, por obtener ese bien jurídico, o ese bien de carácter patrimonial, de pecuniario, pues que se va a favorecer, pero hay una agresión, ya hay una agresión inclusive más física, psicológica, para la obtención de ese objeto que el sujeto activo quiere. Para todos estos tipos de delitos, pues lógicamente tiene que haber el llamado camino delictual o el intercrímenes, pues ese proceso de pensamiento, de elaboración de estrategias, de materialización y de ejecución como tal del acto y del resultado, porque no solamente es de la ejecución, sino que del resultado se dé conforme a esa intención que tuvo en primer lugar en su pensamiento, que luego la fue ideando estratégicamente hasta llegar a ejecutarla y obtener el resultado deseado. Por eso es un camino delictual en todos estos tipos de delitos. Igualmente tenemos los delitos contra las personas en el Código Penal, que son los que efectivamente pueden ser de sujeto activo calificado, de sujeto activo indiferente o de sujeto pasivo indiferente o de sujeto pasivo calificado. Va a depender de a quién en todo caso o a quién va dirigida esa conducta o esa agresión. Por decir, en el homicidio intencional simple, hablamos el que con intención de matar, o sea, con intención sí, de ocasionar la muerte de determinada persona, será castigado como prisión de tanto a tanto. No recuerdo exactamente el tiempo, pero ese es el qué. Cuando hablamos del qué, el sujeto activo es indiferente. El sujeto pasivo también es indiferente. Cualquier persona puede recibir lamentablemente esa agresión negativa. El bien jurídico protegido es la vida como tal. Y el verbo rector es la intención. El que intencionalmente haya dado muerte a una persona será castigado. Es un delito que atenta contra las personas. Lógicamente, cercenó la vida de otra persona. Hay una víctima y una víctima directa que es la que recibe la agresión y víctimas indirectas los familiares. Pero en este caso, el 405, pues sujeto activo indiferente, sujeto pasivo indiferente, bien jurídico protegido, la vida, el verbo rector, la intención. Igualmente, lo que se atañe al homicidio culposo, que es el 409 del Código Penal, habla de que el que obrando con imprudencia, impericia, inobservancia de las reglas, pues comete un hecho delictivo. Hay unos elementos determinantes para efectivamente verificar que existe homicidio culposo, imprudencia, impericia, inobservancia de los reglamentos que son importantes verificar en el momento de la comisión de un hecho delictivo para determinar en todo caso intención, dolo o culpabilidad. Porque no toda persona que pueda cometer en el caso de los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, pues tenía la intención de cercenar la vida de otra persona o de lesionarla, sino producto de una actuación imprudente o con impericia, pues bueno, cometió un hecho delictivo que puede generar atenuantes en el momento de la valoración y verificación de la responsabilidad penal. Por eso no solamente en el ámbito penal existe el principio de legalidad, sino también existen otros principios como proporcionalidad, principio de lesividad, lesividad, que efectivamente se verifica el contexto, el caso en particular, para adecuar una pena o una sanción a esa persona que infringió la ley con base al contexto, a lo que sucede en realidad, que son análisis propios, bueno, ya de la parte del proceso penal. Bueno, con esto concluimos la clase de hoy, nos queda un tercer encuentro, la frase para la actividad tres y cuatro dice, es mejor arriesgarse a salvar a un hombre culpable que condenar a uno inocente, es mejor arriesgarse a salvar a un hombre culpable que condenar a uno inocente, es mejor arriesgarse a salvar a un hombre culpable que condenar a uno inocente, esto lo dijo Volter, bueno, nos vemos en próxima oportunidad que será fijada por el Instituto Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, fue un gusto haber compartido estos espacios ternoformativos de la mano de su casa de estudios y nos veremos en próximas oportunidades, ante cualquier inquietud, ya saben que se pueden comunicar conmigo por el aula virtual o a través de mi abonado telefónico que está descrito en el plan de evaluación. Hasta luego.